El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se pronunció por políticas más duras contra los terroristas y por combatirlos en Internet tras la explosión ocurrida esta mañana en el metro de Londres. Se debe lidiar con los terroristas perdedores de una manera más ruda. El Internet es su principal herramienta de reclutamiento, la cual debemos cortar y usar mejor, escribió esta mañana en su cuenta de Twitter. El mandatario estadounidense se acreditó haber hecho más progresos contra el grupo Estado Islámico para Irak y Siria de lo que hizo el presidente Barack Obama durante los ocho años de su administración.